El hombre latino está causando furor en las pasarelas internacionales. Definitivamente el look latino es el tiempo de ahora. ¿Y cuál es el atractivo que estos hombres poseen que los hacen tan solicitados? Antes el hecho de ser latino era más bien contraproducente. Ahora esos jóvenes luchan por poner en alto su profesión y su herencia. Nosotros somos una gente profesional y gente seria en la que estamos haciendo y está el tiempo de nosotros. Además no se conforman con ser solo maniquíes para las creaciones de los grandes diseñadores. La mayoría de ellos están trabajando en profesiones alternas. Este joven puertorriqueño ha lanzado un CD y además en su tiempo libre trabaja para causas humanitarias. Ellos señalan que al igual que para sus colegas femeninas, el modelaje es una profesión que requiere... ...y disciplina. Es la primera cosa que uno tiene que tener. También apuntan que el mundo del modelaje es voraz.